Llevamos varias semanas hablando del escándalo de Doña Leticia. Hoy, el vídeo de los vídeos, desvelamos la identidad de la persona de la que se quedó embarazada Leticia y abortó. ¡Lo contamos ya! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis, amigos? Llevamos varias semanas hablando de Doña Leticia, hablando de Don Felipe, hablando de Jaime del Burgo, hablando del gran escándalo internacional que hay sobre esa presunta infidelidad que Jaime del Burgo afirma en el libro de nuestro querido Jaime Peña Fiel. Hemos hablado de muchísimas cosas. Hemos relatado minuto a minuto todo lo que está pasando en los últimos días en la Casa Real. Desde aquellos primeros tuits que puso Jaime del Burgo y ese enfado en la jura de la bandera de la Constitución, la jura de la Constitución de Leonor, a la comida de ayer del 60 cumpleaños de la infanta Elena. Pero hay un dato, un dato que nadie todavía ha hablado de él. Sí han hablado, pero no le han puesto nombres ni apellidos. Estamos hablando del aborto que sufrió Doña Leticia. Para mí, uno de los episodios más complicados, una de las informaciones más complicadas para desvelar. Pero que aquí, en este canal y con este vídeo, te vas a enterar de quién es la persona de la que estaba embarazada la reina Leticia y abortó estando ya con el rey Felipe. Son temas complicados, temas muy delicados. Por eso, antes de entrar de lleno, os quiero recordar y os quiero invitar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. En la pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente. Le das un buen like para posicionar el vídeo, para reconocer mi trabajo. Y como no, le das a la campanita para que la plataforma YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno. Porque no hay mejor manera, no hay mejor manera que hablar con conocimiento de causa. Y estamos hablando mucho de Jaime Peñafiel. Estamos hablando mucho de Jaime del Burgo. Pero estamos hablando muchísimo de ese libro de Jaime Peñafiel. Y lo que yo he hecho es lo que hay que hacer. Sí, leerse el libro. Y en el libro hay un apartado que lo ha pasado casi todo el mundo de puntilla. Y ese apartado es tremendamente duro. Es tremendo lo que cuenta Jaime Peñafiel en la página, y además os lo voy a decir exactamente, en la página número 66 de 523 páginas que tiene el libro. Os vais a quedar con la boca abierta. No lo vais a poder creer. Yo ni me lo creo ni me lo dejo de creer. Esto es lo que dice Jaime Peñafiel en su libro. Lo quiero recalcar. Porque no es una cuestión que nosotros afirmemos. Nosotros lo único que estamos haciendo es, haciéndonos eco, de un libro que está ya en la calle, que lo puede comprar cualquier persona, donde se relata muchísimos, muchísimos episodios de la vida más íntima de nuestra reina Leticia. Y que toda la pinta, y esto tiene toda la pinta de este libro, y mirar que yo quiero a Jaime Peñafiel, lo respeto un montón, creo que uno de los grandes periodistas que tenemos en España, pero el olor es a vendetta. Es el olor de este libro. Empezando por Jaime Peñafiel y terminando por Jaime del Burgo. El olor es a vendetta. Voy a leer esta página, textualmente, para que no haya ninguna duda. Y ahora me diréis qué es lo que pensáis. Porque le ponemos, o más bien, le ponen nombre y apellido al padre, bueno, o a esa persona de la que estaba embarazada la reina Leticia. Y dice así. Desgraciadamente, la opinión pública lo sigue identificando por la relación que mantuvo con Leticia. Y de la que no guarda, buen recuerdo. Lo grave de esta historia es que cuando ella conoce a Felipe, el 17 de octubre del año 2002, durante una cena en la casa de su antiguo compañero, Pedro Erquicia, fallecido el 20 de abril del 2018, Pedro Erquicia, uno de los grandes periodistas también, Leticia no solo mantiene relaciones sentimentales con el gran David Tejera, que tiene 53 años, sino que está embarazada de este. Leticia lo abandona por el príncipe Felipe después de abortar. Página número 66 del libro Leticia y yo, escrito por Jaime Peñafiel. Esto es un escandalazo. Esto es un escandalazo. Por dos motivos. Por un lado, yo defiendo, y no podía ser de otra manera, el derecho a informar. Pero hay una parte de toda persona, aunque sea reina, aunque sea rey, da igual, que es su intimidad más íntima. Y en este libro, de Jaime Peñafiel, se desvelan pasajes de su vida que yo personalmente creo que están fuera de lugar. Fuera de lugar. De verdad lo digo. Eso por un lado. Y después, por otro lado, como he dicho al principio de este vídeo, el olor que tiene este libro. Desde la primera página hasta la última, desde la número 1 a la 523, es olor a vendetta. Olor a vendetta. Señores, ¿qué pensáis? ¿Qué creéis? ¿Qué, qué, qué? Si ya, aparte de vendetta, no vendetta, ¿qué os parece que nuestra reina Leticia abortara en aquel momento? De su pareja, en aquel momento, David Tejera, presentador de CNN. ¿Qué os parece que estando ya con el príncipe en aquel momento, Felipe, abortara de David Tejera? Es todo como una auténtica locura. ¿Qué os parece? Quiero que me lo dejéis aquí abajo, en la caja de comentarios, como siempre. Y nosotros, sea como sea la noticia, seguiremos informando. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. Gracias.